Hola Leo, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana y un mensaje del universo y los ángeles del amor para vos. Leo, voy a sacar una carta del universo para vos. Hábitos. Revitalizo mi energía y establezco hábitos saludables para disfrutar del presente y proyectarme un futuro pleno y feliz. Dice mensaje del universo para vos, revisá esos hábitos que estás teniendo si van acorde a la energía del universo. Y claramente, bueno, vamos a sacar ahora una carta de los ángeles del amor para vos. Aprendan a conocerse mutuamente, a revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes. Entonces, refuerzan el vínculo que les une. Bueno, acá te estaba tirando un tip muy importante. Habla mucho sobre entregar esa confianza, construirla de 0 a 100 a través de actos donde uno revele de sí mismo cosas que quiere que la pareja claramente sepa. Y hablo mucho sobre abrirse, ¿sí? Y bueno, es un mensaje fuerte. Vamos a sacar tres cartitas de las más para vos. Leo. Siete de espadas. As de copas. Arcano mayor del juicio. Bueno, ya saben que el arcano mayor del juicio habla mucho del regreso de los ex o de claramente una situación de algo ya más gemela. Se ve acá claramente cómo resurge una nueva unión. Habla mucho también sobre esta persona especial que tiene una propuesta de iniciar algo romántico. Que entiende que quizás la situación sea para claramente cambiar hábitos más saludables y aprender a conocerse mutuamente. Creo que acá el tarot está dando un mensaje muy directo para vos, Leo. Dar oportunidad a esta relación que se ve que tiene mucho amor que rebalsa. Mira, rebalsa, Leo. Te mando un beso enorme. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!